Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo diciendo que estoy ahora mismo en directo en Twitch Así que nada, tenéis el link en la descripción, por favor, si podéis acompañarme en directito viendo el Tennis World Tour A ver qué tal es, y por supuesto, ese vídeo lo voy a resubir a YouTube Siento no poder hacer directos en YouTube hasta agosto realmente, así que bueno, no depende de mí, depende de YouTube por desgracia Así que bueno, lo que hay, hay que asumirlo, así que bueno, estaré en directo en Twitch En fin, muchísimas gracias por ver el vídeo, por el interés y por acompañarme si podéis Un saludo y hasta más ver, adiós